muy buenas youtubers por el mundo hoy empezamos con una nueva parte del day online que realmente lo tenía bastante abandonado pero que ahora lo traigo otra vez de vuelta y que empezaré a retomarlo de nuevo que en esta parte del vídeo lo haré aproximadamente de una hora y que más o menos lo haré en compañía de un compañero que estará que ha jugado conmigo desde el principio y realmente más me facilitará más las cosas a la hora de pasarlo porque él ya lo ha jugado y entonces pues quieran con eso realmente me ayuda después a pasar una historia porque él ya no sabe los sitios por donde tengo que ir y tal y me ayudará así que será más fluido de historia y entonces pues podemos acabar todo lo más pronto posible así que este vídeo durará sobre una hora y pico más o menos así que sin más que llegar a detenerme vamos a entrar en la cena juego y a jugar y me recibes quiero que reanudéis las entregas al menos cerca de la torre esta gente necesita ayuda te trajimos a jarra para que nos buscaras el archivo me quedé aquí en algún lugar no no puede que la señorita ademar esté dispuesta a cooperar y aprobar sus habilidades en un entorno nuevo primero darnos artesina y luego hablaremos de lo que quiere maíz así que ahora es nos bueno pues en cualquier caso tu solicitud está fuera de discusión las cosas con el ministerio se han puesto un poco ahora mismo políticamente no estaría bien visto reanudar las entregas aéreas sois unos cabrones de lo peor lo sabíais vosotros y vuestro puto archivo os buscaré el archivo pero antes lo examinaré tranquilamente y decidiré qué hago con él buscaron un lugar seguro no sé qué pacto con reyes y ahora que hay que buscar un archivo no a pesar de los archivos de historia en plan encontrar esos archivos por la empresa que trabajamos vale ok espérate a ver no sé cuánto tiempo tenemos así que es versión corta necesito tu ayuda reyes ha convertido un colegio abandonado en un depósito de suministros y creo que es posible que guarde la antigena allí si nos colamos podríamos coger las medicinas eso no lo grabaste cuando fuimos al colegio para ti si estoy contigo si le contamos la dinamita y eso si lo de la antigena vale y escucha jade si no conseguimos encontrar la antigena tendremos que abandonar a ver si hay un coche o algo que va a faltar jaja ahora no jade primero hay que intentar robar el almacén de raíz luego ya veremos ok pues vale a ver si hay un coche o algo que va a faltar espérate a ver es aquí donde tenemos que ir a ver a la tía esta que es aquí a ver es que cuando nos ponemos atrás del coche empiezan a huir unos y los disparan delante nuestro si, si, es esta parte los hombres de Tahir llevan horas sacando cajas de ahí tenemos que acercarnos a ver ven las cajas no, no, hay que ponernos si es antigena, la necesitamos que esta no la tengo por la que se me grabó mal ok la tía me tiró al suelo y todo si esta no la tengo la tía la tía se le dio se le dio es que le dio la tía que entendió antícinados vale 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 Toma, chaval Chau, ¿y ahora cómo se te deben los gráficos al disparo de ese tío? Vale Está muerto el tío No hay nada que hacer Vale, ahora ¿Qué tenemos que entrar ahí dentro? ¿Cuántos bandidos hay ahí dentro? Yo solo vi a los que entraron después de traer, pero seguro que hay más Deberíamos entrar por sitios distintos Cubriremos más terreno y haremos menos ruido yendo por separado Vamos, a ver, vamos por aquí Deja esos pebes tranquilos Es aquí debajo, ¿no? Vale, hay que ir por el río Aquí está un poco A ver si lo logras abrir Por aquí Vale, me pongo Yo conseguí seguir por aquí Yo creo que por aquí también se puede ir A ver Al carajo A ver, a ver, a ver Vamos a ver Por aquí Vale, por aquí Y ahora habría que ir hacia allí Hay que saltar hacia allí Quiero ver Oh, no es malo Ya está el tío ese verde ahí Ah, hay unas escaleras Pues a ver Mira, de los que flotan Vamos por aquí, a ver Tienes uno de los que tiran mucho Pero no te lo veo ¡No, no, 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 no! ¡Tío, me reventó, tío! ¿Quién? El tío ese, los zombis esos que revientan Lo vemos, me acabo de reventar Salgo, porque también has rotado uno, ¿verdad? Toma, 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 toma Una baja esto, ¿creeis? Es aquí en esta puerta, ¿no? Ah, estaba matando a los que de Tirambock ¡Hostia! ¿Cómo? Ahí pueden usar el de hecho Ya, pero... Cerro la puerta aquí Vale, aquí Aquí, piezas, no sé qué, a ver. Es aquí, en esta puerta de aquí. Espera un momento, él sí consigo abrir esto. ¿A ver qué? Vamos a abrir esto. Ya está. Un martillo. Un cuchillo que es peor de lo que yo, pues, a ver. Bueno, vamos a abrir a ver. Y a ver qué nos espera. He visto a Tahir en el colegio. El colegio de los subarrios. Vamos. Ya estoy dentro. Vale, estamos aquí. Mira en las aulas. Lo más probable es que guarden los suministros allí. Seguro que están marcados. La carga militar es bastante simple, así que debería ser fácil verlos. Aquí es donde conseguimos ya nuestras primeras armas seguro, ¿no? Aquí es donde vamos a conseguir una peña cerrada y todo eso. No, pues aquí no tienen pistoles. Seguro. Si no seguimos armas, se venimos a los cuchillos, ¿qué es? No lo puedo ver ahora. Sí, vamos a ver. ¿Es por aquí o qué? Ah, no. ¿No abre esa puerta? No. ¿O? ¿Por esta ahí? ¿Por esta? ¿Por esta? Ah, vale, vale, vale. ¿Y aquí? No, te voy a ir de acá, no. Vale, es por esta, ok. Ok, 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 ok. Tenemos que ir por aquí. Uff. Y... Por ahí no puedo pasar. No puede pasar, ¿no? ¿Qué va? Venga, banda de bajo. Uy, ya no están hablando. Seis dólares en esa mochila. Vale, ¿dónde vamos? ¿Pero aquí? Nada, aquí no hay nada. Nada. Vale. ¿Abriste la puerta? Vale, ok. Es aquí. Es aquí. Cuidado que viene, ¿eh? Oh, oh, oh. ¡Apaga esa cosa! Los son ángulos para venir al colegio en manada. Uff, uff. ¡Chu! ¡Cógele, cógele a tuyo! Yo... En este momento voy bien. Con la musiquita está todo. ¿Me pones a tener? Y la música no la apago, ¿verdad? Vamos a darle a este tío. Dios. Me mordes algo. Ponle tú el martillo, ¿eh? Uff, tío, 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 tío. Vamos a hacer el martillo, ¿eh? Ah, vale. Espérate, déjame curarme. Vale, espérate. ¿Eso lo viste el martillo? No, no lo he cogido. Ah, está. ¿A qué? Martillo. ¿Eh? ¿Cogiste uno o otro? No, no lo he cogido el martillo, tío. Coge de este, que lo cogí yo entonces. Ah, no. Ese, ese, sí, de aquí. Martillo y a ver qué tiene este tío. Botiquín. Los tíos tienen botiquín, ¿eh? Yo le quite un botiquín, no sé si tú le lo he quitado ahora. Le lo he quitado ahora. Ahora, por favor, el dinero. A reparar el arma esta y ahora... ¿Para qué hay que desactivar eso? ¿Dónde está eso, tío? Vale. Muerte. Yo, yo. Ahí, ahí. Ahí. Toma. C'ma. No, no. ¿ shaping? Vale, vamos a quitarlo, a ver que tiene aquí. ¿Qué arma hay, a ver? ¿Dónde está? Ahí. Ahí, 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 ahí. Y a ver, voy a abrir aquí. Gaza, por lo que pueda pasar. Ahora, para adelante, tiramos. Tenemos que entrar por aquí, ¿no? A ver, está el tío aquí que quiere que le den bomba. No, ahora para adelante. Vamos, vamos. Esta es mía. Vale, sí, tú coges las mejores. Sí, las tuyas eran las 59. Estas son las 58. No sé cuál cogí yo, pero me da igual. Las tuyas han sido mejores, las lojas cogí. Estoy dando bomba como un loco aquí. No sé si es por aquí arriba. Bueno, qué sé. Es el único camino que hay. Y por aquí. Ahora está muy bien. Ahora. Mierda. No hay morta. No hay morta. Debo utilizar botiquín. Vale. No hay botiquín. Está muy bien. No hay botiquín. No hay botiquín. Es que es aquí delante, ¿no? Es aquí dentro, madre mía, madre mía. Me lo cargué yo solo, tío. Es un fenómeno. ¡No! Esa arma. Vale. Ahí en el suelo. Vale, ya está. Aquí hay armas encantadas. Ahora te voy a coger esta que está curiosa. Vale. Voy a revisar los cuerpos a esto. Vea que tiene que haber cosas interesantes. Ah, solo dinero. No, no, no. No hay nada interesante. Voy a coger este martillo. Está menos utilizado. Ahora, ¿pero dónde seré? Ah, estoy dando una vuelta aquí como un gilipollas. Pero no se supone que hay algo aquí dentro. Está marcado en naranja. Hay que abrir las cámaras, eh. A ver si hay anticina. Jade, no ha habido suerte con la anticina. Parece que tendremos que hablar sobre un plan B. Aunque aún no he llegado al aula C. El sótano es bastante grande. Busca la llave. Te veré ahí abajo. Mira, quito la llave. A ver. Sabía yo que voy a coger algo aquí. Y ahora la salida es por aquí. Me mata tu potencia. Vale. Y que ahora tengo que romper estos atos. La abre también sería una opción. Vale. No, no. Es que primero hay que romperlo. A ver. Vamos a salir de aquí. Madre mía, madre mía. Vamos por aquí. Hay locos de esos. Joder, este tío está loquísimo. Que no huyas de mí. ¿Eh? Que no huyas de mí, no te preocupes. Vale. Vale. Dale el fuerte, dale el fuerte. Revientalo. No, no, no. No, no muere este tío. Ahí está. A ver, se aportará. Se apunta a la pared. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. ¡Muy bien! No, no. Me quita hacia atrás. Vale, ya está. Son duros como una piedra, ¿eh? Quiero sacarlo de ahí para meter el grabado Ahí No coges nada, pues, vale, no Vale, pues vamos por aquí ahora Aquí debajo Cuidado Cuidado que explota, cuidado que explota Vale Y ahora Para debajo, ¿no? Por ahí contra Vale, pues entra, ¿eh? Las luces, las luces Vale Hay que ir para ahí Correcto Viene una otra vez que explota, cuidado Vale Dios, Dios, que me mataron aquí dos atrás Que no me di cuenta Dios, tío, aquí me son de los lobos Me dijeron a mi alma, no se la mierda A ver si me pueden rescatar Dios Bueno, si muero no creo que me saquen fuera Que no se la mierda Esto va a ser imposible, ¿eh? No ¿Tú crees? Tengo que... No se sabe rechocó Vale, pues, vete, a ver A ver dónde me dejas a mí A ver si puedo ir a dar contigo o algo A ver qué hacen conmigo Vale, me dejan aquí, aquí, aquí estoy. Ok. Es para aquí delante. Esto es para los usanos acá, ¿eh? Vale, estamos aquí. ¿Ahora qué? ¿Ahora...? ¿No te gustan estas armas? A ver, ¿qué armas? Las que tiraste al sol. ¿Están hechas polvo? ¿El martillo es el AME? Sí, está roto. ¿Pero lo arroja? ¿No tienes armas o qué? No, pero a ver si lo puedo reparar después. El martillo es de los buenos. Vale, a ver, aquí. Por aquí. No, por aquí. Por aquí. Los baños, mal rollo. Ah, hasta la pego ahí, ¿no? Sí. ¿Me echas una mano, por favor? Claro que sí. Dios, qué burro eres, creí. No te falta asomarte por la puerta y gritar. Estamos aquí, venida por nosotros. Oye, a veces no hay nada malo en usar el planteamiento más directo. Eso que son bombas, joder. Eso que son bombas, joder. Eso es. Explosivo plástico. No veo nada corto. Vale. Explosivos plásticos. Llévalo a la torre. Yo me ocuparé de estos cabrones. Ah. ¿Pero qué dices? Nos enfrentaremos a ellos juntos. Que va viva. Te mata. Vete, nos reuniremos en la torre. Sí. Ahora vamos a tener una fajada mundial aquí. Sí. ¿A que sí? Que no dejarás que el régimen se acerque a él. Claro, lo prometo, lo prometo. Tú vete. ¿A que sí conseguiremos armas fechas? Sí, la tía suelta mal. De las buenas, de las buenas. De las buenas, de las buenas. Un matillo militar ahí. No me salga. No me salga. No me salgas. El blanco termino de atrás, ¿no? Muere, coña. Ahí. Vale, perfecto. Ahí, cojo esta Necesito piezas de metal para reparar Botiquín Y botiquín Ah, perfecto De lujo De lujo No coges tarde o metes martillo picadero Bueno Aquí hay uno, lo ves ¿Eh? Que es malo Pues de esos tengo yo un par por lo menos Era mínimo cincuenta de dañidad Cuarenta y pico Ok Vamos a entrar aquí A ver A salir del colegio Yo fuimos en busca de Anticina Y en vez de eso hemos encontrado Explosivos Vale Ahora que Entramos aquí Eh, otra vez A ver El monstruo verde ese El monstruo verde ese tío Ok, está enfermo el tío No, eso es lo que se están recuperando Que huye de nosotros Ah, vale, ok Vale 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 Ahora tenemos que volver a la torre Y de esa noche Vale, pues No, pero... Sí, sí, de esa noche Crane Zaid me ha contado lo de los explosivos que habéis encontrado ¿No es perfecto? Jádese los dios Él estuvo en una brigada de explosivos y sabe del tema Sí, hemos tenido suerte Aunque habría preferido encontrar algo de Anticina Mi colega Omar se está asegurando de que Zaid les ponga unos buenos temporizadores Tenemos que salir pitando antes de que exploten ¿Tenemos? ¿Tenemos? ¿Cómo que tenemos? Sí, hay que volar el nido y ahora es posible Pero si se hace Lo haré yo solo Pero... Es mi plan Y lo ejecutaré a la perfección Pero... Mierda No vale la pena discutir contigo, ¿a que no? Pues vale Contactaré contigo en cuanto Zaid termine con las cargas ¿Rajim, trato hecho? Supongo ¿Rajim, trato hecho? Sí Trato hecho Y otra cosa No se me gusta No paro de ver un tipo de infectados muy extraño ¿Está el Dr. Cere en su camión? Me gustaría comentárselo Que va Está en la enfermería viendo a la Dra. Alena Gracias, hasta luego Ok, ya está Le dejamos el chaval que lo ejecutamos a nosotros los explosivos Y ahora tenemos que hablar con el Cere, que es el Dr. A aquel extraño infectado del colegio Pues nada, tenemos que ir hasta allí Por favor Vale 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 ¿Dónde está? Ok Un cáncer Ah, ¿eres? Cain No ¿En qué puedo ayudarte? Crain ¿Recuerdas que te conté lo de aquel infectado extraño que vi? ¿El que me miró y salió por patas? Bueno, pues acabo de ver otro y ha hecho lo mismo Creo que he oído hablar a tus compañeros de esas criaturas Los llaman huidizos Por lo visto prefieren ciertas áreas de la ciudad Pero solo aparecen de noche Por casualidad no podrías capturar a uno y traerme una muestra de carne ¿Verdad? Mira, se me ha ocurrido algo Sé que son conjeturas Pero si esas criaturas prefirieran las áreas donde dejé mi cebo experimental Bueno, no nos precipitemos Pero recoge una muestra, por favor Y tiene que estar fresca Así que tráemela rápido Muy bien ¿Y dónde puedo encontrar a esos seres? Me han dicho que el dependiente SL está siguiendo la pista Ok Habla con el dependiente sobre los huidizos Pues no, vamos a tener que hablar con los dependientes A ver que están aquí ¿Están? ¿Aquí? ¿Por aquí? Voy a lembrar... No olvides Vale, hay que ir por el ascensor Vale, hay que ir por el ascensor Vale, a la ascensor Vale Vale, hay que hablar con el dependiente SL, entonces Vamos a ver ¿Qué puedo hacer por ti? El Dr. Cere dice que sabes dónde encontrar a esos huidizos A los infectados super rápidos Cubiertos de ampollas verdes Ah, sí, sí ¿Qué? Puedo decirte a dónde ir Aquí Aquí Y aquí Vale, me quedo claro Si te digo la verdad Si aún no te has metido en problemas No hay razón para ir a buscarlos Muy inspirador Gracias Ok Ya hablamos con el dependiente Y nos dijo ya la zona ya Ahora persigue el huidizos de noche Y con... Mirá Una muestra de tejido Esperar que se va de menos Ok Tenemos que ir a la zona de las calaveras azules Vale Si me necesitas estaré en la estación marítima Ayudando a Morgan a preparar la barcaza ¿Sabes lo más raro? Dice que lo extorsionó un hombre joven Cuya voz era muy parecida a la tuya No sabrás nada del tema por casualidad, ¿verdad? Tío Tengo prisa Hasta luego Spike El tío Tengo prisa tal Vale, perfecto ¿Viste dónde más arca en el mapa? Si Persigue Hay que ir ahí Y... Entrar a la casa verde esa Esperar a que se haga de noche y después salir Vale, ok Pues vamos hacia allí entonces Ah, ¿este es el que hay que matar? Vale Venga ¿No estás detrás a coger el tejido? Vale Vale, vale Ya tenemos el tejido Huye, huye para la casa otra vez Vamos para la casa otra vez Vamos para la casa otra vez Uh Que lo cubre, que lo cubre, que lo cubre, que lo cubre Vale Ya estamos aquí dentro Vamos a esperar a que se haga de día otra vez Ahora vamos a esperar a que se haga de día Y llevarle la muestra al Dr. Ser No, todavía es... Ah, ya es de día, ¿no? Si No hace falta que fuera de día, pero... Vale Sobre todo para... Para que no estuvieran los pesados Si, si Ahora llevarle eso al Dr. Ser Vale, ya estamos aquí dentro de... Del... Del Dr. Ser, que es aquí dentro, ¿no? Ah Ah Totot Toto Crane, pasa, pasa Traes las muestras que te pedí? Excelente, excelente Justo le estaba hablando al Dr. Camden de ti Hola Sr. Crane, es un placer tenerle con nosotros Parece que es usted extraordinario De un lugar que sangre está... Yo creo en el portátil estaba el antivirocarpéski por lo menos Fotosensible Sí Que progreso Seguramente letal si se utiliza en un arma Pero centrémonos Añado el reactivo que queda Y un vial de reserva de antifina Madre mía Madre mía Las pruebas demuestran que el tejido presenta un virus recombinado Kandem, ¿sabes lo que eso significa? El experimento de la carne ha funcionado ¿Recuerdas que inyecté la cepa modificada a las muestras de carne? Ha funcionado Esto podría explicar las distintas mutaciones Pero no puedo Kandem podría Él tiene el equipo Pero no hay forma de llevarle los datos de la investigación Podéis hablar por radio ¿Por qué no compartís información por ahí? Hay demasiados datos, Kandem Tardaríamos años ¿Cómo iríamos antes de que terminara? Agua, por todas partes Y ni una gota que beber ¿Y si le llevo todo esto a usted, Dr. Kandem? En persona Los datos y las muestras de tejido Crane, el viaje hasta aquí sería increíblemente peligroso Pero podría suponer una cura, ¿no? Muchacho, no sabes cuánto significa eso Para mí y para todos nosotros Contactaré contigo cuando todo esté listo Y ahora vete Hay mucho Mucho que hacer Vale Perfecto, entonces Ya sabemos ya que Hay ciertas mutaciones ¿Ahora qué? Sí, aquí estoy Joder ¡Joder, Rajín! ¡Eso era cosa mía! Ni que tú no hubieras más cualificado para manipular explosivos que yo Si no eres más que un turista Joder Pero escucha La hemos cagado Váyate La cagamos bien y bonito ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? En el paso elevado Y todo va Ve a la estación de clasificación Y busca un lugar donde esconderte Voy para allá Omar, detrás de ti ¡Detrás de ti! ¿Rajín? ¡Rajín! ¡Oh! ¡Mi dios! Ya le armó el tío ese Ese que se le dijo que no está ¿Me recibes? Sí, te recibo, ¿qué pasa? Voy a ir a buscar a Rajín Rajín, está aquí en la torre No, Omar y él se fueron a volar en línea Y se han metido en problemas Vale ¡Vale! ¡Porfe, pendejos! ¿De dónde han sacado los explosivos? Esto Se lo robé a Rajín ¡Madre de Dios! ¡Uf! Estoy cerca Lo pondré a salvo, Brecken ¿Más te vale? ¡Rescátalo, me oyes? ¡Rescátalo para que le parte los tíos! ¿Se abeja de algo de esto? ¡No! ¡No! ¡Es por lo que más quieras! ¡No le digas nada! ¡Saltará a buscarlo! ¡Y no quiero que la maten también! ¡Chingada madre! ¡Chingada madre! ¡Soy boludo, pelotudo! ¡Soy boludo! Vale, vamos a ir a rescatar al tipo este Vale, ahora estamos en la búsqueda de Brecken Que estará por aquí dentro entonces, ¿no? Vale, es aquí dentro, ¿no? ¿No entraste por aquí? A ver Es aquí, por la puerta Por la puerta, es verdad Por aquí, por la puerta, por la puerta Es en esta puerta, ok Entremos Solo he encontrado cadáveres en el paso del llevado Vale, supone que ahora es aquí dentro Allí, donde están los zombies Vale Muere Muere A la cantidad de zombies aquí Vale Quedan las cosetas aquí Ya está Cogiste las cosas Bueno, eso soy Bueno, hay que abrir la puerta a esta A por el directo, ¿no? Hay que cargárselo. Qué miedo, eh, al competición. Qué miedo, qué pañada. Qué coño competición. Mátalo para carajo. Ya está, ¿no? ¡Gana yo! ¡Adiós! Ahora lo abrimos aquí. ¡Vamos, vamos, vamos! Creo que dice... Vale. Tiene toda la pinta de que se va a infectar. Sí, se ve que esto es por tiempo. Ah, vale, es aquí. No, por el agua. Oh, shit. ¿Tú lo has visto o estás nuevo acá? Y esto creo que no lo he visto. A ver... Vale, ¿y ahora qué? Subimos por aquí por las escaleras. Ok, ok, ok. Vale, ahora estamos aquí. ¿Tienes ese pedazo de alcantarilla a tu derecha? Métete por ahí. Cuando entres al edificio, sube por la rampa hasta el piso de arriba. Tienes que colocar la bomba en uno de los pilares de soporte grandes. Y lo mejor hubiese sido tener lo del camuflaje. No, pero hay habilidades que no tenemos. No, 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 no. Si no te defienden, yo coloco la bomba. Vale. 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 Tengo que reparar el arma y tengo que... Ponerme vida, bueno. Vale, ya están. Venga, vamos. Oh my god. Mierda, así como nos flotó ahí ahora y... Vale, estoy curada. Vale, hecho. Ya está, para apagar la segunda bomba ahora. Wow. Chubos gigantes, ¿en serio? Sal de miedo. Ahora hay que salir. No me jodas. Ay, 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 ay. ¿Por dónde salieron? ¿Para qué? Tuya. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. What the fuck? Tío. Hay que perdonar esa copa. Vale, 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 vale. No, 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 no. Ah, merda. Oh, oh, oh... ¡Verdad! Mira, es difícil, es verdad. ¡Y vos! Se está destruyendo todo esto. Tu plan ha funcionado. Rahim, ¿me recibes? Rahim se lo cargaron. Yo no lo vi caer. De ahí por la alcantarilla para dentro. Hostia... ¿Por aquí no? ¿Por aquí delante? Estoy siguiendo... ¿Tendré que subir por aquí ahora? ¿Me ve? Estaba haciendo caer al edificio. Ah, no, no lo vi. Estaba tan cagado que digo, voy a abrir de ahí. A ver si me vayan a matar. Espero por el tío que no está. En el agua. Ah, ya está. Ya está. Vale. ¿Ahora qué hay que ver este tío? ¿Tú no has visto nada de esto? Vale, ok. ¡Rahim! ¡Lo he conseguido! ¡Rahim! ¡Rahim! Tenías que haberlo visto, Rahim. El edificio entero se vino abajo. No me joda, puto zombie tío. ¡Rahim, ahora! ¡Rahim, soy yo! ¡Soy yo, Tío Train! ¡Dios mío! ¡Rahim! Se convirtió en zombie tío. Es una puta herida de mordisco. ¡Punto niñato de mierda! ¡Oh! 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 ¡Dios mío! ¡Ah! 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 ¡No te hosp貍! ¡No me惜! ¡Vuelve aquí! ¡Hters una palabra! ¡Haté! ¡Ya действ objectiva! ¡No mele네요! ¡Joder! ¡No meleves un 이것도 fuerte! ¡ reunión! ¡No! Vale. Solo tengo que hablar con Preke sobre la muerte en Raheem. Aquí hay que hablar con Preke. o que? No me voy a alimentar y no me voy a alimentar. Vale, vamos ya a dar con Brecken para hablar sobre Rahen. Vale, vamos a entrar. Eso es lo que... No sé, no sé. A veces me sacaba de quicio, pero... lo quería como si fuera de la familia. Otro amigo muerto. Otro hermano muerto. Confié en él. Lo dejé con esos explosivos. ¡Dios! Quizás si no lo hubiese dejado ahí con esos explosivos, aún estaría vivo. ¡Oh no! ¡Jabe! 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 ¡Dale! ¡Dale tiempo! Necesita llorar su pérdida. ¡Oh! ¡Dios! ¡Baja! ¡No podemos dejar de ser aquí! ¡Mierda! ¿Qué pasó, tío? Vale, ¿qué coño pasó aquí? ¡Ah, vale! Proteja a Ser y a su laboratorio. Vale, tenemos que... ¡Ah, vale! ¡Uff! ¡Hustia! ¡Me cago en la leche! Vale, tenemos que ir a... Proteger a... ...al médico. Vale, vale, vale. Venga. Voy a coger. ¡Vamos! ¡Sube, sube, sube! ¡Uff, uff, uff! ¡Uff, uff! Me voy a poner aquí el rifle, porque si no nos vamos a traería. Vale, ¿qué? ¿Tenemos que entrar aquí dentro acá? ¡Ah, no! ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¡Ah! ¡Matar a estos de Rey! ¡Yo! ¡Como suena esa arma, tío! ¿Qué pasada, Diego? Llevan armas ellos también. Ahora se la puedes quitar. Vale. Ahí, ahí meté uno. Se la puedes quitar. Vale, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, este de aquí. Espérate, espérate. Para quitarles cositas aquí. ¿Dónde está el arma? Este, que está aquí. ¡Ey! ¿Dónde está? No, tiene el acogillo sin querer coger bala. Ahí aquí hay una pala, no sé qué. La cogiste tú, fío. Voy a ver si este tiene aquí. No quiero acercarme, porque si yo se la cojo yo. ¿Pero hay que la coja? ¿Se automático o qué? Sí, sí. No sé si tiene un martillo. Bueno. Lo menos esto es lo difícil y ya no pasamos fácil con una pistola. Vale, ya está. Hay que hablar aquí, ¿no? ¿Ahora qué? Ah, vale, hay que ir aquí. Jesús, esto está lleno de fuego aquí, madre mía. Que me quemo. Habla con el Tierra, ¿no? ¿Tengo que hablar aquí? ¡Ey! ¡Ey! Ah, con... A ver. No hay nadie dentro. Han cogido a Cere y se han largado. Sí, sí. Ahí va a ir a la puerta y es este tío que está aquí tirado, madre mía. Me encuentro en el Dr. Cere. Me gusta la misma nueva. A ver. Ahí está. Ahí está. Oh... Eso es un escudo, está guapo, eh. A ver si no me pegamos. Brecken. Ha demostrado a Cere. Su camión está ardiendo. ¡Maldito sea! ¿Ves lo que pasa cuando te metes con RICE? ¡No teníais que ha venido al colegio! Algunos de nuestros han visto un montón de bandidos volviendo a la base de operaciones de RICE. Seguro que han llevado a Cere allí. Ve, búscalo y tráelo de vuelta con vida. ¿Me has oído? Tenemos que hacer algo aquí. Rescata a Cere. Tenemos que ir... Tenemos que ir a nadie. No, pero tú esto sí lo has jugado, ¿no? El hoyo. El hoyo, el hoyo, el hoyo. ¿Tú sí lo has jugado cuando nos suelta allí una especie de arena aquella? No me acuerdo, tío. Sí, tú has jugado a esto. De veras. A ver. Hay que... Cuidado con lo fuerte. Vale. Vale, ya estamos aquí entonces. No, vamos. A ver. Tenemos que entrar aquí dentro. Hay que matar a los tíos que hay por allí. ¿Por aquí? Ya, chiquita arma tiene. Cabrón. Buena arma, eh. Buena arma. Buena arma. Vamos, a ver. Vamos a entrar por aquí. Hay que poner la luz a encender. A ver por dónde se entraba. No puedo con el gancho entrar a la faceta, pero tiene el gancho. Hay que entrar por aquí. Hay que buscar por dónde es. Oh, oh, oh. Vale. Por otro lado, Fy. Por aquí yo creo que sí se entra. Ok. Vale, perdón. Vale. Se entra por aquí con este coche, Fy. A ver. Veo por las tablas esta. A ver. Vale. He encontrado una entrada, aunque no ha sido fácil. ¿Y ahora? Tú ves, espérate que entre primero, los mate y tú coges su arma. Vale. Llevamos aquí. Están los dos muertos. Baja tu primero para no coger las balas. Vale. Aquí el arma, bien, perfecto. Vale. Ya tengo armas, sí. ¡No, no! Me cago en diez. Me mataron. No sé si te habrás dado cuenta. Vale, perfecto. Ahora pasa por encima de las flotas. ¡Joder! ¿Pero qué coño me está matando, tío? Si no hay nada ahí. Pues ahí, es que me muero de miedo, no sé. ¿Qué pasa? Vale, vamos por aquí. Acércate las cadáveres y coge balas. Ya no sale. Pasa por encima de las flotas. A ver. Munición, vale. Voy a sol... Voy a soltar este martillo. Tengo que subir. Sí, supongo. Vale, entonces... Estamos subiendo aquí porque no puedo. Es por aquí, por los andamias estos, ¿verdad? Me da que es por aquí. Me da que es por aquí. Me hay que subir por las andamias. Esta de aquí, por las escueleras. Estas. Subir por aquí. Por aquí. Y... Por aquí. Por aquí. Vale, por aquí. Y por aquí. Vale. ¿Y ahora qué? Atrás. Ah, atrás, vale. Ok. Ahí. Perfecto. Vale, viene... Arriba. ¿Y ahora qué? Tengo que entrar por aquí. Sí. ¿Se tiró uno por abajo, lo que? Sí. Estaban arriba ahora, tío. Respiéndol. Fijar. Ah, están ahí, lo jodeo, lo jodeo. Ok, vale, por aquí en el lado entonces. No, casi me caigo tío. Esto de un balazo a la cabeza de muerto, mola. Vale, ahora que. Venga, ponte ahí, coño. Vale, eso es por aquí. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer aquí? He encontrado la entrada del edificio, aquí he encontrado la entrada del edificio. Aquí no hay nada. No, vale. La entrada del edificio va a ser la entrada del edificio. Es esta de aquí. Vale. 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 Los matones de Raiz han secuestrado a C. Han asaltado a C. Vale, llamando. Aquí creo. Ahora mismo no me vendría nada mal algo de ayuda del SAI. Lástima, agente Kri. Habla el ministro de defensa. ¿Pero qué coño? ¿Qué cojones está pasando? ¿Qué ha pasado con el SAI? Digamos que el servicio de auxilio internacional ha pasado a un segundo plano. Nosotros tenemos el control ahora y ya hemos declarado Harran Zona Objetivo de Nivel 1. Espera, espera. No cuelgues. No podéis bombardear la ciudad. Aún hay cientos de personas inocentes aquí. Quizá miles. Irrelevante. Lo hacemos para salvar miles de millones de vidas. Seguro que lo entiendes. Vale. Vale. Pero escucha. Hay un científico llamado Zere que está investigando una cura y está muy cerca. He visto lo que ha averiguado. Si bombardeáis la ciudad. He entendido. Las posibilidades de que un científico obtenga resultados útiles en una ciudad desonada son ínfimas. Pero... Tienes 48 horas. What the fuck. Vale, buscar a Zere que es un doctor chupada. Y... Vamos a abrir esta mochita aquí. Venga. ¿Qué tenemos que bajar por ese sensor o qué? ¿Sí? ¿Sí? No. Vamos. Ah, vale. Sí. Mierda. Está roto. Quizá pueda abrirlo a la fuerza. Ahí, ahí. Oh, oh, oh. Espera, no trae el gancho. No está por culo. Dios. ¿En serio? Sí. Vale. Muy bien. ¿Y qué? No me agarro nunca o qué. Esto no se agarra, tío. Váyate. Y... Abrir aquí. Te pablo. Okey. Qué duro yo. No está un botiguín, no? Yo estoy justo aquí. Aquí estamos, tío. Aquí está. ¿Dónde? ¿Aquí debajo? Ah, joder. No. Tío, el arma ese se escucha que madre mía. Coger el hacha, tú. Yo cogí antes las armas ahí. ¿El hacha? Ah, este hacha es importante. No es la cabeza, p'alcara Esa es una cosa Botequín Y esto Esto es armado Vale Este que tiene, no, no tiene nada La cogí yo Y tu donde te metes hijo amigo Yo le voy a dar un balazo Ya me adelantaste Todos los que me ganan ahora para ti No, da igual Me quedan tus balas también, me quedan 23 Ah, en vez de 3, no creo que... No creo que hayan metido 3 personas aquí No es cierto siempre la primera Ah, con los expertos que eres tú con el río No creo que hay unos... No he visto hacer dentro Pero el edificio parece estar vacío Hay una plataforma subterránea Puede que esté ahí Ok Ok El edificio va a ser all this A ver si hay algo interesante Vamos a joparme Vamos a... Nos puede bajar Quiero probar ahora el escudo esta, que para Así para las balas Mira, ahí tienes a dos Para ti Silencio He oído algo Son 3 detrás mía y te cubro con el escudo Ah, no me dan Ahí, ahí, ahí Ah, trabajo en equipo Yo delante y tú vienes detrás mía Eh A mi no me dan Las esquivo con el escudo Nooo No, no, no Espérate, me levanto mejor para que no acuden Vale, carajo Qué bueno de mover el escudo, tío Jajaja Voy a coger armas en cantidad Que hasta después las vendo Y no me vuelve Ya Lo delante es que... Por la ventana es que... Yo Várate, vale Vale, amigo, eres muy rápido ¿Eh? Vale Acá uno aquí Tiene una escopeta Claro, tengo que soltar cosas Porque como que estoy lleno Vale Vamos a ver Hostia Dios, Dios, Dios Vende delante mía, amigo El traje, amigo Puede ser vida ya Vale, vale, chaval Vale, vale, chaval Chau, me mataron, tío, joder Encontré No hay otra Vale, 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 ya está Vale, 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 ya está Vale, 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 ya está Vale 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 Vale, 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 ya está Vale, 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 las redes sociales Escucha, es importante. Ya no estoy a salvo, como ves. Pero mi investigación no debe morir conmigo. No vas a morir, doctor. Tenemos que salir de aquí, así que haga la voz, por favor. Ah, sí, sí. Pero mira, mi investigación tiene que llegar a manos del doctor Camden. Por eso le di los paquetes a Jade. Sé que dijiste que los entregarías tú, pero ella estaba allí y el tiempo es oro. ¿Qué? ¿Y ahora qué? Ok. Parece que no hay nada como la falsa esperanza del rescate para que el doctor abra el pico. Persigue a la escorpión a los caminos en medios. Será un placer. ¿Y estos dos? ¿Qué hacemos con ellos? Nunca la encontraréis. Nunca. Y yo nunca hablaré. No me sacaréis. Ahora no me preocupo más evitar que escales que hacerte hablar, doctor. ¡Sódico hijo de puta! ¡Es un anciano! ¡Auxiliad al doctor! Y llevad a Crane al foso. ¡Joder! ¡Ay, ya tenemos! ¿Y ahora qué? ¿Nos llevaba el foso? ¡A el hoyo! ¡Nos me ven a hoy! ¡No, lleva el barbellito! ¡Oh, oh! ¡Oh, che! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, mierda! ¡Doctor! ¡Eres un lobe! Con piel de cordero. ¿Sabes? En la ciudad de las mentiras. Eres el mayor mentiroso. ¿De qué estás hablando? ¡Contéstame, hijo de puta! ¡Eso! Pierde el control. Los americanos son únicos para eso. ¡Si yo! ¡Oh! ¡Oh, me tengo que hacer que me maten, fe! ¡No está mal! ¡Sí! ¡Vuelta! ¡Eso por dejar que le queden a Crane! ¡Sí, señor! ¡Ah, ya veo ya! ¡O que le sobra personas! ¡Vale! Ahora que tenemos que defender más aquí, acabo de ir a espada. Ahora viene el momento de Far Cry en la arena. Y... Tenemos más público y todo. Y ya, te voy viendo ya. ¡Hostia! Por aquí se lave el alma. En el mapa. ¡Aquí! El truco de venir, ¿ven ahí, Dios mío? ¿Eh? Ven aquí. Nosotras y yo y nos empujamos con patadas a los pinches. Se mueren. ¡Vale! ¿Qué es lo que pasa con Cheto? A ver, le voy a soltar este. Y coger este. ¡Vale! ¿Ahora qué? Se cae el contenedor eso, ¿qué? ¡El contenedor de zombie es feo! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta la próxima!